Si es mexicano y vive en este país, usted tiene la oportunidad o podría tener la oportunidad de ejercer su voto. Para platicar acerca de eso nos acompaña Cintia Navarro, ella es del Departamento de Comunidades, aquí en el Consulado de México en McAllen, para compartir este mensaje tan importante a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, si ustedes son mexicanos viviendo aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, tienen la oportunidad de ejercer su voto el próximo 2 de junio. Que se van a llevar a cabo las elecciones. Lo único que necesitan es registrarse en la página del INE, en mivotoextranjero.ine.mx y registrar la modalidad en la que a ustedes les gustaría votar. Hay tres modalidades, una es la vía electrónica, la vía postal o la vía presencial. Presencial se llevarán a cabo aquí en los consulados de Houston o Dallas. Estupendo, cuéntanos un poco acerca de los requisitos. Bueno, ya sabemos que tener el INE es el principal, pero también sé que hay eventos que van a estar realizando, por ejemplo, este sábado, para ayudar a la comunidad. ¿Cuáles son? ¿En qué consiste el evento? Sí, el primer paso para poder votar es tener su credencial para votar vigente. Y vamos a tener una jornada de credencialización aquí en el Consulado de México en McAllen, el próximo sábado 13 de enero. Lo único que necesitan llevar es su documentación, es decir, su acta de nacimiento, su credencial para votar, perdón, su identificación oficial con fotografía, ya sea matrícula consular o pasaporte y un comprobante de domicilio al nombre de la persona. ¿Usted es adicional a esta gran oportunidad? ¿Tienen otros servicios también para ofrecer a la comunidad que vive aquí y que de pronto le faltan algunos documentos? ¿De qué otra manera apoyan a la gente con todo esto? Nosotros tenemos el departamento de documentación en el que se emiten la matrícula y el pasaporte. También tenemos departamento de protección. Si ustedes tienen algún problema, pueden acercarse. Y tenemos compañeros que los pueden asesorar. Y el departamento de comunidades que se encarga de dar atención educativa y de salud a nuestra comunidad. Cintia, para aquellas personas que tienen alguna duda, ¿a qué página de internet pueden ingresar o también el número de teléfono para que tengan contacto directo con ustedes? Sí, pueden escribirnos a nuestras redes sociales o consultar la información en la página del consulado. Es Consulmex Macallan. Igual en las redes sociales, vía Facebook como Consulmex+. También tenemos nuestro número telefónico 956-686-0243. Muy bien, la verdad es que a veces la gente tiene algo de miedo, ¿no? De hacer estos trámites. Cree que tiene que ir a México o le puede llevar más tiempo. Y esto es una manera práctica, sencilla y segura de hacer estos trámites gracias a ustedes. Así que felicidades por lo que hacen por nuestra comunidad. Y ojalá que se den cita este sábado para tener su credencial de electo. Sí, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.